Música Pero que sabe en realidad lo que sucede entre los dos Sin nada que llenando la noche el tipo de adiós ¿Cuánto daría amor? ¿Qué tal es nuestro amor? Decirle que será y la muerte ya nos amamos sin control Que nos metamos albazano, una vez que seguimos amando Que puede ser realidad lo que sucede entre los dos ¿Cuánto daría amor? ¿Qué tal es nuestro amor? Decirle que será y la muerte ya nos amamos sin control Que nos metamos albazano, una vez que seguimos amando Que es que en realidad lo acepta nuestro amor Que es que en realidad lo acepta nuestro amor ¡Listro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!